Pa' que se mueves, sincrona Hay recuerdos, que son tristes en la vida Como aquellos, que nos dejaron, por su amor Si los recuerdos no se olvidan fácilmente Si necesitan, bienvenidos al corazón Y por eso, que nos vuelvo a enamorarme Dejarme, nunca más de corazón Si me desprecias, o me dedicas a lo debido O me caminas, o me llegue a mi corazón A ver, a ver, a ver, a ver Y por eso, que se mueve, a ver, a ver, a ver Y por eso, que no vuelvo a enamorarme Si me desprecias, o me llegas a lo debido O me caminas, o me llegue a mi corazón ¡Suscríbete al canal!